Tienes los ojos exorbitados Tu amor de frío se ha congelado y no es el movimiento del viento Vamos, caliéntate en el inverno, no abra tu corazón al invierno Y ábreme la puerta que quiero pasar Y dime cosas que no quiero saber, háblame en idiomas que no digan nada Dime cosas que no quiero saber, háblame en historias que no digan nada Cuéntame historias de otro tiempo y bésame el beso de la muerte Y dime que todo va a estar bien Y no, nunca apagues la luz, déjame verte hasta el final Que lo necesito Y dime cosas que no quiero saber, háblame en idiomas que no digan nada Y dime cosas que no quiero saber, háblame en historias que no digan nada Y dime cosas que no digan nada Dime cosas que no quiero saber, háblame en idiomas que no digan nada Dime cosas que no quiero saber, háblame en historias que no digan nada Dime cosas 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 que no digan nada Pero si te sientas se puede escapar No te olvides que siempre me gusta poderte encontrar Vuelta sin vueltas quedo y entorno aquí No me preocupo más, la vida sola va a venir Solo espero que llegue puntual, como el sí que se empieza a escuchar No me olvido que siempre me encanta poderte escuchar No sé si la vida pudiera volver No sé si correr, escapar y matarte y volver No sé si las cosas pudieran volver No sé si la vida pudiera volver No sé si la vida pudiera volver No sé si las cosas pudieran volver No sé si la vida pudiera volver No sé si la vida pudiera volver He esperado tanto tiempo, tanto que nos esperan Siempre en la mañana, el sol despierta, mi ventana, todo es natural He esperado tanto tiempo, tanto que nos esperan Si todo lo que tengo que esperar, se marchó La música te empieza a detener La música te empieza a detener He esperado tanto tiempo, tanto que nos esperan Siempre en la mañana, el sol despierta, mi ventana, todo es natural He esperado tanto tiempo, tanto que nos esperan Si todo lo que tengo que creer, se llama Dios La música te empieza a detener La música te empieza a detener He esperado tanto tiempo, tanto que nos esperan La música te empieza a detener Si todo lo que tengo que esperar, se marchó La música te empieza a detener 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 Inyéctame toda tu paz en una visión Llévame a jugar estrellas Suéltame para caer Vamos que la luna lumbra para ti Búscame por la ventana como la luz Y déjame explicarte un poco qué pasa aquí Piensa que todo da vueltas y que algún día va a volver Y que todo esconde una razón de ser Llévame a juntar estrellas Suéltame para caer Vamos que la luna lumbra para ti Búscame por la ventana como la luz 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 Música Música Cuando me vaya de casa y no te vuelva a ver Ya sin decirte que en tus ojos está la luz El humo y el café Cuando la vida retuerce La vieja confusión Es como un árbol que despega la noche errada Para más volver Cuando me pierda en la arena De tu gran corazón A regalarte un instante como un ser errante Un poco loco, necesito tu amor Ah, y cómo estamos hoy en la nada Y cómo estamos hoy en la nada Y cómo estamos hoy Oh, 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 oh혹 Cuando mi vida retuerce La vieja confusión Es como un árbol que despega en la noche Nada para jamás volver Cuando me pierda en la arena Y en tu gran corazón A regalarte un instante Soy un ser errante Un poco loco Y necesito tu amor Ay, ¿cómo estamos hoy en la nada? ¿Y cómo estamos hoy en la nada? ¿Y por qué estamos hoy en la nada? ¿Y cómo estamos hoy? Cuando me vaya de casa Ay, no te vuelva a ver Ya sin decirte que en tus ojos está la luz Y el café Ay, ¿cómo estamos hoy en la nada? ¿Y cómo estamos hoy en la nada? ¿Y cómo estamos hoy en la nada? ¿Y por qué estamos hoy en la nada? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Y cómo estamos hoy en la nada? No, 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 no Nunca lo puedo saber Ser o desaparecer En donde no hay que caer Nunca lo puedo saber Llegame de aquí Vivamos juntos sin parar A mirar atrás no hay nada más que ver Solo sé que volar Es mucho más seguro de entender Para desaparecer en paz Con tu voz estelar Destruyes la costumbre de volver Y la secuencia otra vez Derrota la impaciencia de amar Lentamente esa rueda irá a girar Sacudir el polvo de los libros Viejos libros que olvidé Tantas palabras empapadas de placer Solo me dicen que no deje de creer Llevame de aquí Vamos juntos sin parar A mirar atrás no hay nada más que ver Solo sé que volar Es mucho más seguro de entender No hay nada más que ver Para desaparecer Con tu voz estelar destruyes la costumbre de volver Y la secuencia otra vez derrota la impaciencia de amar Lentamente esa rueda irá a girar Sacudir el foro de los libros, viejos libros que olvidé Tantas palabras empapadas de placeres Solo me dicen que no deje de creer Tantos amigos, tantas vidas juntas De más historias que vivir Ya nos quedamos solos en tanta velocidad Solo me dicen que no deje de correr Seguimos con tu voz Llevame de aquí, llevamos juntos sin parar a mirar atrás Ni nada más que ver, solo sé que volar es mucho más seguro de entender Para desaparecer en paz Para besar No, nunca dejes de actuar así No, nunca dejes de reír, solo sigue la ruta del sol para amar Solo di que en la inocencia de tu voz, con la luz del sol, de cada luna me llevará No, nunca dejes de ser así No, nunca dejes de reír, solo sigue la señal de uno hacia el mar Solo di que en la inocencia de tu voz, con la luz del sol, cada luna me llevará No, nunca dejes de reír, solo sigue la señal de uno hacia el mar No, nunca dejes de reír, solo sigue la señal de uno hacia el mar No, nunca dejes de reír, solo sigue la señal de uno hacia el mar No, nunca dejes de reír, solo sigue la señal de uno hacia el mar No, nunca dejes de reír, solo sigue la señal de uno hacia el mar Solo di que en la inocencia de tu voz, con la luz del sol, de cada luna me llevará ¡Gracias! ¡Gracias! Te llaman fantasma, la luz cegadora, no me dejes ir, sabes que te vieron volver a vivir Una piedra de conmigo volver, una ola en el mar no veo callar Ya en siluetas del agua, que querrán volver Te llaman caminando sobre el agua, tienes que volver Ya nadie podrá con nosotros, van a saber que calma el mar Te conozco, te vi con ellos, sácate el esprat, sabes que te vieron con él Con tu silencio despiertas, la inquietud Con el hambre corrompes, la razón de que nada te falta, jamás Ya nadie podrá con nosotros, van a saber que calma el mar Te llaman caminando sobre el agua, tienes que volver A mí A mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.